Bien, vamos a revisar las informaciones que tenemos a esta hora. Sí, señor, vamos a revisar las informaciones mientras le paso una a nuestro amigo Francisco que nos está apoyando arriba. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo se siente ya ahora? Muy bien, gracias a Dios. Un día a la vez. Vamos a revisar las informaciones, ciudadano. Entre paréntesis, lo hizo correr el fin de semana, pero ya está bien, ¿no? Ya estoy bien. Ok. Vamos a verlas. Mire, Voluntad Popular exige a Maduro definir fecha de las elecciones presidenciales. Esta es una información que sale publicada en nuestra página web ebtv.online y dice así. El partido político Voluntad Popular exigió al régimen de Nicolás Maduro y a las autoridades del Consejo Nacional Electoral establecer una fecha para la realización de las elecciones presidenciales previstas en Venezuela para este año. Venezuela aún no cuenta con una fecha para su elección presidencial este 2024 y el régimen y su cúpula corrupta saben que van a perder. Por eso, desde ya, les decimos, pongan fecha. Indica un mensaje de Voluntad Popular publicado en su cuenta en ex. ¿Qué más? No quieren darle... Claro que no. Como dicen por ahí, al mal paso darle prisa. Pero ellos no van con esa teoría, ciudadano. Yo no. Mire, vamos a ver la siguiente información. Diosdado Cabello, sobre las inhabilitaciones políticas, el Tribunal Supremo de Justicia puede decir sí o no, o decir, entre comillas, yo no tengo nada que ver allí. El que está inhabilitado no va. Lo demás es caerse a coba. Eso tiene un objetivo. Vamos a escuchar. En Venezuela, por razones de carácter ético, moral, por hechos de corrupción, los acuerdos firmados en Barbados abrieron un mecanismo para que el que se sintiera que estuviera en esa condición pudiera acudir ante el TCJ para que revisaran su situación. Eso es lo que está establecido. Ahora, el TCJ puede decir sí o no, o decir, yo no tengo nada que ver ahí. Porque ese no es un tema que me compete, porque es un tema penal. Corresponderá al TCJ. Lo cierto es que a esta altura, el que está inhabilitado, está inhabilitado. No va, pues. Primero, te da risa. No, no, no es eso, sino que te da risa hablar. O sea, escuchar a Dios dado del respeto de la ley. ¿Verdad? Y con esa serenidad. Sí, exactamente. Con esa cordura. Ahora, lo grave es que está fuera de juego. ¿Cómo no? Internamente está fuera de juego. Sí, en esa misma intervención, también, como lo decía Joan Álvarez, se lavó las manos. Dijo, bueno, entiéndanse ustedes. Exactamente. ¿Por qué será ciudadano? Ah, porque tierra viene por dentro. Uy, ¿usted sabe algo que no nos ha contado? Vamos a seguir con la siguiente información. A ver qué tenemos por allí. Está muy sospechoso usted. Mire, desde la cárcel, delincuentes armados con pistolas y cuchillos tienen secuestrado a guías penitenciarios, pidiéndole al presidente de Ecuador que, abro comillas, recapacite, estos presos deberían estar encerrados en cárceles, estilo secot, sin poder ver la luz del sol. ¿Estás de acuerdo? Pregunta a él. Vamos a ver parte de lo que es esta declaración. En esta consideración le extendemos un saludo cordial y, sobre todo, clamamos a usted para que, por favor, usted, señor presidente, recapacite en cada una de sus decisiones y no se deje manejar con impulsos o falsas expectativas. El país y todos los seres humanos que conformamos necesitamos de sus decisiones fuertes, claras, concisas, pero, sobre todo, acertada. Somos funcionarios, agentes de seguridad penitenciaria o la carne del cañón, como quieran llamarla. Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y, por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. Somos padres de familia, cabezas de un hogar, en muchos casos que entendemos su accionar, pero recorchamos que no... El mundo está como revuelto. Eso es una cárcel. Eso es una cárcel. En Ecuador. Los presos les dan a los policías... Instrucciones. No, para que lean el manuscristo. Dios mío. El mundo al revés. Sí. Vamos a ver la siguiente información. Acción Ciudadano, usted está sospechoso, está como circunspecto, como pensativo. Protestas en cárceles y calles de Ecuador por fuga de un líder criminal y captura de otro. En nuestra página web, allí lo vimos anteriormente. El líder de la principal banda criminal de Ecuador probablemente se fugó horas antes de un operativo de control el domingo en la cárcel en la que cumplía condena, indicó este lunes el secretario de Comunicación de Gobierno, Roberto Isurieta. Abro comillas. Lo más probable es que se vieron infiltraciones y es cuestión de horas antes, dijo el funcionario al ser consultado por el canal Teleamazonas sobre cuándo se fugó Adolfo Macías, alias Fito. Yo le digo yo. ¿Usted se ha dado cuenta de lo que hemos leído en informaciones hoy? Sí, violencia, diosado cabello, está como un poco... Pero entonces sale lo de la isla de Epstein. También sale lo... Sí, está actuando. Y el avión que además lo compra un venezolano, el otro avión que lo compra otro venezolano. Siempre está Venezuela metido en el... No, Venezuela no. Ese tipo de venezolanos. Bueno, digo Venezuela por... O los venezolanos. Sí. Ese tipo de venezolanos. Sí. Vamos a ver la siguiente, ciudadano. A ver, mire, urgente. Justamente lo que hablaba, los papeles de Epstein. Los documentos judiciales alegran que Jeffrey Epstein grabó cintas sexuales del presidente Andrés, Bill Clinton y Sir Richard Bramson. Lo que decía acá es tocando. Exacto. Y ahora esto pique y se asciende, ¿no? Sí, sí. Esto va a tener tela que cortar hasta saber... Esa novela va a haber un caso y trae otro caso. Pero usted no se da cuenta de otra cuestión. ¿Cuál? En los problemas que están metidos los dos candidatos presidenciales. Biden que ahora termina de hablar y la mujer sale rápido, lo agarra para que no se pierda y se vaya para otro lado. Y Trump que ya no tiene que más juicio, ¿me entiende? Ahí sacó un spot, por cierto, publicitario de su campaña. Increíble. Lo catalogan como uno de los mejores spots publicitarios de campaña presidencial hasta el momento. Por derechos no lo podemos sacar aquí, pero increíble. Eso va a ser aquí. Ahora, ¿usted de verdad cree, ciudadano, que Biden va a reelegirse y que Trump va a ser presidente nuevamente de los Estados Unidos? Mira, a mí no me extrañaría, a mí no me extrañaría que Biden no fuera. Ok. Pero que Trump tampoco. O sea, que podría surgir una nueva candidatura. Claro. Ah, dos candidaturas. Por ejemplo. Bueno. Una primera mujer, presidenta de los Estados Unidos. ¿Puede ser? Pudiera ser. ¿Y de color? Por el Partido Demócrata. Y pudiera haber una mujer por el Partido Republicano, Nikki Haley. Nikki Haley. Entonces Venezuela está en la onda. Dos mujeres, un camino. ¡Ahí está! A ver, bueno, todavía eso no se ha decidido, ciudadano. Usted sabe que por allí estaba la guerra a cuchillos en el PSUV por quién será el candidato, porque todavía no ha anunciado a Maduro su candidatura. Y la muestra de sí mismo la vimos ahorita. Vamos a ver la siguiente información, si Francisco nos ayuda. Mire, subsecretario de defensa de Estados Unidos se encuentra en Guyana. Es una noticia en nuestra página web. Pero perdón, ¿usted sabe lo del secretario de defensa de los Estados Unidos? Ah, sí, que se fue, no dijo nada a dónde se iba. Y resulta que está enfermo, tiene más de ocho días metido en un hospital, etc. Así es, mire, el subsecretario de defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Daniel Erikson, se encuentra en Guyana para reunirse con líderes y discutir la asociación de defensa y seguridad entre los Estados Unidos, Guyana y la región. En medio de la disputa territorial entre Guyana y Venezuela, esta visita es de mucha importancia. Se trata de la primera que hace Daniel Erikson a ese país. Y por qué, fíjate esto, no me quites eso, aquí hay, el barco británico se fue, y entonces dijeron, ay, nos van a dejar solo aquí sin nada, no, había una manifestación y ahí está esta manifestación. Y después, la de abajo. La de Texas. Porque, y eso lo vi ayer en los programas de opinión, concretamente con Margaret Brennan y CBS, quieren que pague el tema de la inmigración a Alejandro Mayor. Sí. Bueno. Y es responsable. Bueno. Vamos a ver, ciudadano, qué más traemos por aquí para despedirnos. Fallece Franz Beckenbauer, ícono del fútbol alemán, campeón del mundo como jugador en 1974 y como entrenador en 1990. Conquistó tres veces la Copa de Europa con el FC Bayern y una Eurocopa con Alemania. ¿Qué edad tenía Beckenbauer? 70 y algo, creo, ciudadano, no era tan mayor. No, no era, no, exactamente. Mire, por cierto que la BC de España sacó una información de que Estados Unidos mantiene la recompensa por Maduro al tiempo que negocia con él. O sea, su cabeza todavía tiene precio, pero por otro lado, negocian. Claro, y ahí volvemos un poco lo que hablaba acá tocando, la posibilidad de que ellos quieren, o sea, yo no voy a la presidencia, pero quiero garantizarme que pueda vivir en tal lado, etcétera, etcétera. Mire, dice, la Casa Blanca en diversas ocasiones ha alegado que el diálogo con la dictadura obedece a la necesidad de conseguir crudo barato o rebajar la presión migratoria, aunque la razón dada de forma más reiterada es la de lograr la liberación de los presos estadounidenses. Bien, pero ya lo dejaron todos en libertad. Ya están todos. ¿Y los venezolanos? ¿Y la fecha de las elecciones? Eso es lo que está... ¿Y la crisis migratoria? Exacto. ¿Y los más de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela? Sí. Y paremos de contar. Así es. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Llévatelo. Llévatelo. Ay, te perdiste. Se quedaron. Estás perdido. Estás perdido, director. No quieren irse. Este programa fue presentado por... I Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en... Maya, Bailete y la Boutique, Metro Byte y Movil y su tienda en El Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Vay, te perdiste. Todo, todo el Sharma. Tienda virtual de enero. Cienciasicasicasiascasain por ver el podcast summer. Tienda virtual de enero. Tienda virtuals things 날 bare bible. ".